Bien, bueno, pues vamos a continuar con las conferencias después de este café gentilmente ofrecido por la UNEDGEA para, bueno, pues reponer fuerzas y continuar. Y bueno, es una auténtica satisfacción si antes cedía la palabra a mi maestro, el profesor Beltrán, pues ahora presentar a una discípula, la profesora inmaculada del AGE que lleva ya cuatro años trabajando con nosotros en la Universidad de Navarra con una beca del patronato de la universidad destinada específicamente a una tesis de doctorado sobre la cerámica en el yacimiento de los Bañales y en particular sobre la terra sigilata hispánica, que es una variante muy popular y muy imperial de cerámica romana. Ella se formó en la Universidad de Granada, donde además de cursar sus estudios de licenciatura, luego ha realizado también el máster en arqueología y ahí empezó a trabajar con una de las grandes expertas en cerámica romana y en sigilata hispánica en concreto, que es la profesora catedrática de arqueología de la Universidad de Granada, Isabel Fernández García. Ella y yo mismo codirigimos esa tesis, que en los próximos meses se defenderá y que luego, obviamente, será un hito en la investigación de los Bañales, pero además de eso, la profesora del AGE ha realizado varias estancias en el extranjero, recientemente una en la Universidad de Coimbra, en Portugal, donde ha tenido oportunidad también de trabajar con los materiales de varios yacimientos del territorio actualmente portugués, de la mano del profesor de arqueología de la Universidad de Coimbra, el profesor Pedro Carballo, que estaba precisamente en esta sede exactamente hace una semana. Y también la profesora del AGE, pues bueno, tiene su corazoncito egipcio, como decíamos al principio, y desde hace ya tres años forma parte del proyecto español que la profesora Miriam Seco coordina en el templo funerario de Tutmosis III en Egipto, de donde acaba de volver hace prácticamente cuatro días. En este ciclo en el que pretendíamos aunar, bueno, pues gente ya consolidada e investigadores en formación, como es ella, le pedimos que nos hablara de los Bañales, centro receptor de cerámica romana, aportaciones de diez años de investigación a nuestro conocimiento del comercio en el Valle del Ebro. Dándoles las gracias por el esfuerzo de regresar de Egipto, volver a cinco villas y a ese territorio en el que también se siente como en casa, que son los Bañales, le cedo la palabra para que nos ilustre con su intervención. Bueno, en primer lugar, quería darle las gracias a la Fundación, la Institución Fernando el Católico, al Ayuntamiento de GEA, por supuesto, y a la UNED de GEA, pero sobre todo, evidentemente, darle las gracias a Javier Andreu, como ya habéis escuchado, mi profesora actualmente, que me ha ofrecido la posibilidad, también pienso que es una gran responsabilidad hablar, rodeada de él, por supuesto, de Francisco Beltrán y de Ángel Ventura. Ojalá algún día yo pueda dar unas conferencias como ellos. Por ahora yo simplemente voy a intentar explicaros brevemente lo que se sabe de las cerámicas en los Bañales antes de que yo llegase a iniciar mi tesis y lo que poco a poco vamos resolviendo con esta tesis y con los pequeños trabajos que vamos realizando. También, por supuesto, ya ha salido una foto mía en 2010, la responsabilidad que es para mí hacer una tesis sobre el primer yacimiento en el que he trabajado, el primer yacimiento en el que he sentido la pasión por la arqueología. Entonces, como la que se está iniciando en este mundo y porque veo gente joven, querría decirles que adelante, que se puede y que cuando nos dan una oportunidad muchas veces hay que cogerla. Evidentemente, yo no soy de aquí, soy de Jerez de la Frontera, de la que siento una gran pasión por Jerez de la Frontera, pero me siento sincobilleza como una más. Llevo desde 2010 acudiendo todos los años y ahora ya formo parte del proyecto, por lo tanto, esta es mi segunda casa. Así que muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención. Espero ser breve y no ser muy soporífera como puede resultar la cerámica. Bueno, entonces, como iba diciendo, yo voy a hacer un recorrido por lo que es los Bañales, la información que tenemos de la cerámica. Entonces, voy a pasar una breve introducción sobre qué es la cerámica. Mis alumnos ya están hartos de esta introducción, pero es necesario que todos los aquí presentes sepamos que la cerámica es un objeto muy presente en las excavaciones arqueológicas y de las que se puede sacar muchísima información. Luego haremos un breve recorrido por todo lo que se ha hecho anterior al actual momento de los Bañales. Ya no voy a remitirme a otros objetos porque ya lo han hecho anteriormente. Y luego una breve pincelada de lo que pretendemos, en lo que estamos y todo lo que puede dar fruto si seguimos excavando en los Bañales y seguimos documentando y trabajando en equipo, que es como lo que estamos haciendo. Bueno, como ya he dicho, esta breve introducción a mí no me podría faltar y es que soy una orgullosa amante de la cerámica. Hay gente que no lo puede entender porque puede parecer un poco tedioso y sé que, de hecho, a muchos de los aquí presentes, cuando ha leído que hay una conferencia sobre cerámica, puede haberle resultado aburrido porque se me imagina, se nos imagina a los que nos gusta la cerámica con muchos fragmentos de cerámica encerrados en un gabinete y manejando arduas listas tipológicas, que sí que lo hacemos y que sí que es necesario. Y, venga, nadie le voy a decir que eso no existe, de hecho, es fundamental en el trabajo de la cerámica, pero, por supuesto, soy una de las personas que más va a reivindicar el poder informativo de la cerámica, sobre todo la cerámica como fuente histórica. La cerámica da muchísima información y aporta muchísima más información de la que así a vos de pronto podemos llegar a imaginar. Ya hemos visto que la epigrafía es una fuente inagotable de información, pero no es un material tan recurrente en las excavaciones como es la cerámica. De hecho, cualquier persona que se dedique a la arqueología debe conocer más o menos la cerámica, nos va a salir constantemente la cerámica. Esto se debe a que, por motivos físico-químicos, la cerámica no se destruye, la cerámica se fragmenta muchísimo, pero nos va a seguir apareciendo. Y, aparte, hay que sumarle que no se recicla como otros objetos que no nos llegan con tanta frecuencia. El vidrio se recicla, el metal se recicla, eso nos hace que a veces que pensemos que nuestro único contexto es la cerámica, no, debemos imaginar todo lo que nos falta, además. Pero, bueno, las cerámicas ayudan mucho a suplir todo lo que nos falta. Entonces, la gran frecuencia, la superaparición, vayamos a llamar omnipresencia, la cerámica, entre comillas siempre, porque en arqueología siempre hay excepciones, nos hace que sea uno de los objetos más estudiados desde el inicio de la disciplina arqueológica. Esto me estoy remitiendo a siglos de estudio de la cerámica. Por lo tanto, si lleva tanto tiempo siendo estudiada, también ha cambiado el enfoque con el que el investigador la mira, el enfoque o las preguntas que el investigador le hace a una pieza cerámica. No voy a dar aquí una charla sobre la historiografía de la ceramología, pero sí voy a explicar que al principio nos interesaba la cerámica como un objeto artístico. No vamos a engañar a nadie. Hay cerámicas que estéticamente, hay gente que les parece más bonita, hay gente que les parece menos bonita. No engañamos a nadie. Entonces, en un primer momento, ¿qué nos interesa a los ceramólogos? Solo la cerámica más estéticamente bonita. Luego pasamos por un proceso un poco tipológico, que aquí, cuando digo proceso, estoy dando una orientación no lineal, ¿vale? Todos tenemos que pensar que estoy haciendo una breve, breve, breve evolución, pero no es así tan fácil. Pero bueno, tipológicamente, en el cual empezamos a darnos cuenta que la cerámica siempre repite unos patrones que van evolucionando paulatinamente en el tiempo. Por lo tanto, nos permiten hablar según qué forma tienen, a qué periodo pertenecen. Para así más o menos que entendamos que es esta fase, ¿no? La cerámica, por lo tanto, se convierte en el fósil director fundamental de la cerámica. Si encontramos este tipo de cerámico, estamos hablando de este año, para poner así fácil el ejemplo. Y luego pasamos, por último, más reciente, a un enfoque más contextual. Quiere decir, no nos importa solo el objeto como arte, no nos importa solo el objeto como indicador cronológico, sino que nos empieza a importar todo. Todo lo que conlleva lo que aparece junto, no solo por los datos que nos pueda dar, sino por todo lo social, por todo lo económico, por todo lo comercial que la cerámica pueda llevar. Esto no quiere decir que abandonemos lo anterior, la tipología sigue siendo fundamental y siempre voy a apoyarme en todas esas listas que a la gente le parecen tan ardos, pero somos capaces de empezar a darles más datos a la cerámica. Esto más que yo lo dicen personas mucho más sabias que yo y por eso siempre pongo esta frase de Nino Lamboglia que luego Carlos Fabián puntualiza un poco, que es que la cerámica tiene dos vertientes, la cerámica como fin o la cerámica como medio. La cerámica como fin sería realizar todas estas tipologías, tipo cronología, pero por supuesto con un medio, con el medio de aportar historia. No se nos debe olvidar que los arqueólogos también somos historiadores, es decir, yo soy licenciada en historia y el fin de un arqueólogo es dar datos históricos, no nos debemos quedar solos en aportar una tipocronología. Más o menos así, una introducción de lo que es la cerámica y sobre todo la importancia que tiene la cerámica en arqueología, pues pasamos ya a lo que sabemos en los baños. Como es fundamental, hay que ver lo que se ha hecho antes de llegar a nosotros. El trabajo anterior es importante y es muy útil revisarlo. Entonces, he cogido una serie de fotos simplemente para marcar cómo el estudio de la cerámica obtenido en las campañas que dirigió Antonio Beltrán Martínez en los años 70 también ha sido fundamental para nuestro proyecto. Son los primeros que nos dan una pincelada de en qué marco estamos hablando. O sea, sin la cerámica a lo mejor nos costaría un poco más saber de qué periodo en qué tecnología nos movemos, de qué estamos hablando. Entonces, yo que me dedico a la cerámica, voy a hablar de las cosas cerámicas. Sobre las escalaciones de los años 72 y 73, limpian los escombros de las termas y la arqueóloga y la profesora Carmen Aguarod o tal, hoy en día una eminencia en cerámica, sobre todo en cerámica común, escribe un breve, breve, breve artículo sobre unas pinceladas de lo que se ha encontrado en ese revuelto cerámico. Entonces, aunque a pesar de ella, ella habla de que no es un contexto 100% fiable porque lo que han hecho es desescombrar las termas, sí que nos habla de un marco cronológico. Empieza a darnos cronología. Ella es capaz, por estas tipologías que he dicho que hacemos los ceramólogos, de decirnos que existe cerámica de hierro 2, más o menos, tenemos que pensar en el siglo IV a.C. y ella habla hasta el siglo IV a.C. Esta vemos información, la hemos ampliado posteriormente. Ya ha dicho Javier que hay constancia hasta el siglo IX. Existen más artículos sobre la cerámica del cuello que constatan esta presencia. Pero bueno, ella ya nos enmarca en un marco cronológico gracias a la cerámica. Y que nos da otras pinceladas que hoy en día seguimos repitiendo y que ya habréis escuchado de hecho hoy, que es que Los Bañales tiene una hoja en época altoimperial importante y que luego va en decadencia hasta el siglo III y IV que empieza a desmantelarse esta ciudad. Luego todo esto lo volveremos a repetir. Pero ¿qué hace además ella? Estudia la cerámica engobada y como veremos en este yacimiento es algo muy especial, no en este yacimiento, perdón, en el Valle Medio del Ebro aparece una producción que denominamos engobada o pigmentada, dependiendo de la bibliografía que manejemos, de una cerámica muy concreta de esta zona. Lo que nos habla también del comercio, de todo lo local y regional que nos une como el Valle Medio del Ebro. Y además posibilita que existan alfares locales y regionales. Si esto está en concreto de esta zona, algo tiene que haber en esta zona que produzca esta cerámica que llamamos engobada. Luego ya os avisaré de que los de EGEA tenéis mucho que ver en esta posible cerámica engobada. Yo siempre voy a ir poniendo los títulos de los artículos a los que hago referencia por si queréis copiarlos, verlos mejor o lo que necesiten. Bueno, aparte de esta breve, breve avance del estudio de cerámica de los bañales, luego la María Carmen Aguarod hace su tesis de licenciatura sobre la cerámica común y luego ya se especializará siempre en este tipo de cerámica y, por supuesto, importante para los bañales, los bañales siempre estarán presentes en todas sus publicaciones porque ella ha estudiado toda la cerámica de este periodo. ¿Qué pasa cuando empezamos nosotros? El actual equipo de investigación, pues lo mismo, ¿no? Todo lo que se ha hecho anteriormente tiene que ser revisado y para ello tenemos a la investigadora Elena Lazaosa que estuvo con nosotros varios años y en este proceso que se hace, en mi opinión, siempre necesario de releer lo que han hecho otros antes que nosotros está la publicación de Caesara Augusto 82 que esta es una monografía de los bañales y tenemos una parte en la que ella hace el análisis de las hasta 14.000 piezas que recogen en las campañas de los años 70 y las vuelve a estudiar, vuelve a relacionarlas y volvemos a ver qué hay y qué no hay en los bañales. Luego, un par de años más tarde, vuelve a estudiar pero ya centrándose solo en la vajilla de mesa. Esto es un problema, vamos a llamarlo entre comillas, que tenemos las personas que nos dedicamos a la cerámica, que es un mundo tan amplio que normalmente tenemos que centrarnos en una o dos tipos de cerámica concretos. Aunque reivindico de nuevo la necesidad que debemos conocer de todo porque un contexto cerámico no está individualizado, no debemos sacar solo una pieza cerámica, debemos entenderla en su conjunto, pero todo esto lo iré repitiendo porque ya hay gente aquí que sabe que repito bastante todo este concepto. Entonces, como podéis ver, Elena, que se ha centrado en el tipo cerámico sigilata, que es la que ha dicho Javier, que es muy típica de época alto imperial, y en la engogada, que es muy típica de la zona del Valle Medio del Hebre. Ella nos habla de que la cerámica engogada de la terra sigilata constituyen el repertorio más notable de los bañales. Esto se sigue repitiendo hoy en día, es decir, todo lo que ya se sabe con las intervenciones de los años 70, aunque las hemos ido puntualizando, añadiendo más datos, es verdad que ya en los años 70 todo esto lo empezó a ver los excavadores del momento y sobre todo Carmen Aguero. Hablamos de nuevo de la municipal estación Flavia, o por lo menos de que su máximo esplendor sucede en ese momento, que es algo también común en el Valle Medio del Hebre, y gracias al estudio tipológico de la terra sigilata. Vuelvo a decir, esto es la tipología que hacemos, lo que nos dedicamos a la cerámica, que vemos que una forma 37, que puede parecer así, es muy típica del siglo I y del siglo II. ¿Qué más puntualizamos? Vemos la decoración, la decoración que tiene la cerámica no es baladí, la cerámica sigue una moda, las modas nos indican periodos, ¿vale? O sea, hoy en día estamos familiarizados con que el proceso, no sé, cualquier, la ropa cambia y si vemos una foto de alguien en los años 70, más o menos lo sabemos colocarnos, con la cerámica sucede lo mismo. Más o menos, vamos a decir más o menos, dependiendo de cómo estén decoradas, dependiendo de la forma, dependiendo del diámetro, dependiendo de la parte, dependiendo del color, eso es todo lo que observamos y lo que nos dedicamos a la cerámica, podemos ir acotando la cronología en la que nos encontramos. Otra cosa más importante, la importancia de la red comercial, que también nos ha hablado antes el profesor Francisco, de Pamplona, Zaragoza. Es fundamental, estamos en medio de una red comercial, lo que hace que nos venga mucha cerámica producida, no solo en forma regional, aquí en la zona, sino también en Tricio, que es el sitio, es el productor de cerámica Terrasis y Latifánica por antonomasia, pero es que también nos llegan de los alfares galos. tenemos aquí dos nombres, Avitus y Actus, que son claramente productores de cerámica de los alfares galos, que nos está hablando de que estamos en un punto estratégico fundamental. Todos estos datos nos los está dando la cerámica, yo no estoy hablando de grandes estructuras, no estoy hablando de nada, estoy hablando de pequeños trocitos que nos vamos encontrando, que el arqueólogo tiene que ir recogiendo, tiene que ir documentando y que todos en su conjunto nos van aportando esta cantidad de datos. Y por último, justo ya había dicho Carmen que posiblemente habría alfares en la zona y justo cuando Elena publica este artículo en Egea de los Caballeros, es decir, aquí, se encuentra en el entorno de la iglesia de Santa María, en el barrio de la Corona, un alfar de cerámica engobada, por lo tanto, se corrobora lo que ya se pensaba. Esa gran cantidad de cerámica engobada no puede ser casualidad. Aquí hay un centro productor cerca, pero no solo aquí, es muy típico de la zona, entre la zona hay otro. Es decir, tenemos que encontrar que por qué tenemos más esa cerámica, porque la tienen más accesible. Todas estas cosas son los pequeños datos que nos va aportando la cerámica. Pues bien, ya hemos tenido a Elena que, aunque es de nuestro actual proyecto de investigación, lo que hizo fue revisar lo anterior, porque, repito, es fundamental cuando queremos saber qué se ha hecho antes, revisarlo de propia mano. Llegamos al actual proyecto de investigación, empezamos a acabar en 2009 y, evidentemente, la cerámica desde 2009 es sumamente importante. Repito, es lo que más nos aparece y es lo que los estudiantes suelen tocar con más frecuencia y de ahí, de hecho, fue lo que yo toqué con más frecuencia y, a pesar de ser un yacimiento con la epigrafía que tiene y con la monumentalidad que tiene, pues me decanté por esto que parece parecer tan cotidiano, pero al ser tan cotidiano también nos ofrecen muchísima información cotidiana. Aquí hay alguna serie de artículos sobre objetos concretos que también son fundamentales, es decir, aparecen algunos objetos que son más característicos y que se merecen un artículo concreto. Aquí vuelvo a poner la investigadora Diana Vega Almazán con Elena de nuevo. Estos dos, nos publican estos dos sellos, los que nos vuelve a hablar de que estamos en una vía comercial fundamental para el conocimiento del Valle Medio del Ebro, no, repito, el establecimiento de los bañales es importante que esté donde está, no es un tema casual y, por lo tanto, que nos aparezca la cerámica que nos aparece tampoco es casual. Estamos en un eje vertebrador del territorio que nos permite acceder a todo este tipo de cerámica que costaría acceder si no estuviésemos en un sitio clave comercial. ¿Vale? Entonces, por una parte seguimos centrándonos en la terra sigilata con los sellos, por otra parte el profesor Javier Andreu publica estos dos pequeños fragmentos, una vez más son de terra sigilata, pero evidentemente como podéis comprobar son algo especiales porque tienen motivos numismáticos. ¿Vale? Eso es simplemente que la terra sigilata se decora, pero existe por motivo seguramente que facilitarían el trabajo estampillar en vez de cualquier otro motivo las propias monedas. El motivo de por qué o por qué no se realizaría este tipo de decoración Javier lo trata en el artículo. De hecho, es interesante que a pesar de ser dos objetos que nos dan una cronología muy concreta Javier también indaga en por qué lo decoran. Es decir, ya estamos intentando entrar en algo que no es solo la cronología de la cerámica sino por qué la cerámica se hace así. Para que veáis como hilo conductor la cerámica no nos ofrece solo una fecha nos ofrece también saber por qué se decora por qué no se decora empezamos a intentar pensar qué le sucede a estos alfareros. Por supuesto, cronología fundamental, esa cerámica se encuentra en el cambio de la zona doméstica artesanal hay un primer edificio lo amortizan y encontramos un segundo edificio pues está en medio por lo tanto nos fecha perfectamente cuando el primer edificio se deja de usar y se construyó el segundo edificio. Aquí es donde digo que tenemos que combinar el conocimiento de la cerámica para los dos aspectos el cronológico pero otros aspectos también por supuesto. Y objetos más curiosos vuelvo a repetir encontramos un grafito aquí muy curioso no nos da mucha fecha porque por ejemplo solo es una sigilata número 8 que es la más común en nuestro repertorio en el repertorio altoimperial es decir cronológicamente puede que no nos aportase mucho más datos que la presencia altoimperial en los bañales que es de sobra conocido pero en cambio si nos vuelve a aportar un poco más sobre la cotidianidad de las personas que vivían en los bañales eso por supuesto el epigrafista es Javier ya lo sabéis pero bueno sería aún el que lo lea puntitos sustentivos porque no nos ha llegado nada más pero bueno para que veáis que con la cerámica con aspectos tan sencillos podemos llegar a intentar conocer también un poco de la cotidianidad el que lo lea pues podéis imaginar cualquier cosa relacionada con las tonterías que seguimos escribiendo hoy en día las personas en 2019 ¿vale? todo esto gracias a la cerámica soy muy pesada pero bueno quiero reivindicar que no nos alejamos de tanto de unas personas tan alejadas en el tiempo ¿hacia dónde más va la cerámica ahora? dejamos aparte esos objetos concretos que a lo mejor no nos dan tantísimos datos cronológicos o son simplemente más anecdóticos de lo que encontramos en los bañales y pasamos a nuestro trabajo actual en el que estamos centrados os he señalado nuestras grandes zonas de intervención de los últimos 10 años esta es la que llamamos zona doméstica artesanal que es de donde ha aparecido esos fragmentos de decoración numismática esto es el foro y todos sus aledaños y esto es la zona de la domo y la zona de las dos columnas como lo solemos llamar porque todavía están en estudio y como podéis ver y como podéis imaginar la cantidad ingente de material cerámico nos ha dado para mi tesis y cuatro más si quisiésemos entonces lo que estamos haciendo es por una parte producir información evidentemente cronológica ¿vale? Javier se ha dedicado mucho a la zona del foro a la amortización de la estatuaria eso ya lo hemos visto en las imágenes toda esa amortización los datos vienen por la cerámica ¿vale? o sea por supuesto la epigrafía nos está dando datos la estatuaria nos está dando datos pero esa basura porque es basura ¿con qué se encuentra? con la cerámica esa cerámica nos da la fecha de cuándo se convierte eso en basura me seguís más o menos el proceso de por qué podemos datar la basura o sea la basura cerámica la basura romana es fundamental para un arqueólogo bueno aquí sin más simplemente indicaros como hemos ido conociendo la amortización del foro estas imágenes son del artículo que veis aquí allí hablamos como el foro a finales a principios del siglo III ya está amortizado no existe una sola cerámica que pase del siglo III es un gran indicativo ¿no? si hemos dicho que los bañales está ocupado hasta el siglo IX en el cuello en cambio esta zona en el siglo IV ya está la estatuaria está totalmente amortizada ¿vale? entonces ya empezamos a hablar de todo este tema de investigación que está teniendo los bañales que es el declive de la ciudad de Flavia seguimos aportando información cronológica a todo lo que ya se sabía pero lo estamos puntualizando más otra zona donde hemos excavado como ya ha dicho Javier Tamara Peña Albert y yo misma nos encargamos de esta zona de la Domus que algunos de los de aquí han trabajado en ella de hecho y un objeto muy importante de estudio para nosotros fue la calle ¿vale? la zona de la calle que recientemente hemos llevado a un congreso Javier Tamara y yo en Alicante es fundamental para el uso y para la vida de la ciudad o la vida en este sector de la ciudad ¿qué pasa? cuando encontramos que ha colapsado que ya nadie la cuida y que está todo lleno de basura pues que ya no se usa y una vez más esa basura que está llena de cerámica pues esa cerámica nos avisa de cuándo ya esta calle no es transitada por lo tanto la cerámica nos ha ayudado a hablar de cuándo esta calle no está en uso han abandonado este sector de la ciudad ¿vale? o sea mi fin hoy es que entendamos que la cerámica para la arqueología está siempre presente y puede dar una cantidad de información fundamental pues como veis tenemos una pequeña zona que estábamos hace ya tres años ¿sí? y justo sobre el helosado nos aparecen gran 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 cantidad de cerámica que nunca pasa el siglo III después de Cristo volvemos sé que parece cuando los arqueólogos hablamos de que nos hemos iluminado y nos ha dado por pensar que después del siglo III no hay nadie en los pañales siempre tenemos datos que corroboran esta información ¿de acuerdo? y por último bueno estas son las imágenes del foro tendríamos la zona doméstico-artesanal que a lo mejor es una zona un poco más compleja en su entendimiento porque tiene dos fases de ocupación tiene una primera fase que todavía no está excesivamente estudiada ya que la excavación se paró en la cronología del siglo II por así decirlo pero sí que sabemos que hay un primer edificio que luego se quiere cambiar la planta de ese edificio por lo tanto existen muchos rellenos y se cambia poniendo un edificio nuevo encima ese edificio nuevo encima no totalmente nuevo usan las mismas paredes pero cambian algunas habitaciones etcétera sería de mitad del siglo II entonces ya estamos hablando de que la ciudad empieza a colapsar pero en cambio tiene unas pequeñas reformas no sabemos deja su primer uso empieza un segundo uso pero no dura mucho no hay tampoco cerámica que exceda el siglo III después de Cristo parece una tontería pero si los tres sectores que estamos excavando corroboran nuestra hipótesis estamos cerca ya ¿no? o sea en el siglo III los bañales tienen un gran momento o sea en el siglo II tiene primero y II tienen su máximo esplendor pero enseguida en el siglo III empieza a descomponerse bueno pues hasta aquí os he explicado más o menos lo que sería el avance en cuanto a la cerámica como este cronológico fundamental he dicho nunca hay que dejar de manejar estas listas de tipología que siempre veréis en algunas en las publicaciones sobre cerámica sobre arqueología en general no son baladí tampoco no es que nos guste dibujar y las pongamos para que se note nuestro trabajo sino porque queremos que otros investigadores puedan ver lo que nosotros estamos viendo a lo mejor no todo el mundo está de acuerdo con Javier y conmigo en decir que esto en el siglo IV no tiene cerámica y alguien la ve y dice oye que yo tengo otra igual entonces la publicación siempre de esto es fundamental que el arqueólogo sepa manejar esta información es fundamental también pero ¿qué más es fundamental? conocer a las personas que vivían en los bañales también o sea ya tenemos todo lo que cronológicamente nos puede aportar la cerámica ahora nos falta esa vertiente social esa vertiente que ocupa la cerámica que nos puede dar la cerámica además porque igual que no todo el mundo puede tener un epígrafe no todo el mundo puede construir o dejar su nombre impreso todo el mundo accede a la cerámica todo el mundo a lo largo de su vida tuvo cerámica o por lo menos la tocó o la tuvo en relación entonces si es algo que nos une a casi todas las personas que vivían en los bañales que habían tenido cerámica de uno o de otro tipo entonces podemos empezar a hablar o sacar información hacer una serie de preguntas un poco más vamos a llamarlas sociales económicas ya la hemos visto que es decir toda la comercialización que tenían los bañales ya hemos visto la cronológica ahora nos queda quién vivía aquí qué hacían diferente a los que vivían aquí entonces una de las cosas que hemos empezado a hacer en los bañales es ampliar el repertorio de cerámica que estudiamos ya habéis visto que lo primero ha sido la sigilata y la engogada que es la fácil por así decirlo porque está muy estudiada ¿qué nos queda? la común la de cocina esa cerámica un poco más menos estética que ha recibido menos atención por parte de la investigación posiblemente aunque vuelvo a repetir en los bañales hay una gran suerte de que Carmen Aguarón las ha tratado pero empezamos a aproximarnos a los cambios a los cambios que hay entre la gente que vive en los bañales de cómo cambia su alimentación ¿esto se puede ver a través de la cerámica? sí si vemos que dependiendo de a qué cronología pertenezca la cerámica realizan sus cacharros de cerámica de una forma u otra quiere decir que su forma de cocinar está cambiando por lo tanto su forma de alimentarse está cambiando también ¿no? o sea cuando empezamos a cambiar nuestras joyas más celtibéricas por unos platos que llamamos el engobe rojo pompeyano que es muy típico romano quiere decir que algo en nuestras recetas alimenticias está cambiando ¿o no? ¿por qué? porque los bañales siguen apareciendo en el siglo III después de Cristo nuestras joyas típicamente no típicas ya son romanas pero sí siguen toda la tradición anterior en su forma por lo tanto nuestra alimentación no habrá cambiado tanto o cambia de una manera mucho más paulatina las costumbres cambian mucho más lentas que la política ¿no? pues aquí también lo podemos ver esto gracias a la cerámica por supuesto aportar economía es fundamental no se puede conocer la sociedad si no conocemos sus aspectos económicos y acercarnos a quien vivía en cada vivienda como sabéis los bañales somos muy partidarios de llenar de que la gente entienda que no solo son casas vacías que había gente dentro ¿qué tipo de gente había en la zona doméstico artesanal? ¿qué tipo de gente había en la domus del peristilo? pues eso lo hacemos a través del análisis de la cerámica ¿qué cantidad de cerámica sale en la zona de la domus del peristilo? ¿qué cantidad de cerámica sale en la zona del doméstico artesanal? o ¿qué cerámica sale en el foro? también todo esto lo vamos haciendo poco a poco por eso sin daros mucho lío o sea esto es cerámica claramente de cocina los tipos cerámicos más comunes para que veáis que constantemente nosotros tenemos que ir presentando a la comunidad científica lo que tenemos para poder entrar en conversación con otros investigadores y poder seguir ampliando toda esta documentación y haciéndonos partícipes de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo cada vez más la investigación en arqueología y la investigación en cerámica ha dejado a un lado no ha dejado a un lado perdón ha ampliado la visión seguimos haciendo tipología seguimos haciendo tipografía pero es necesario que le hagamos otras preguntas a la cerámica tampoco se nos escapa si os acercáis a los títulos de los congresos que se están llevando a cabo siempre los congresos ya van sobre aspectos más sociales dentro de poco se realizará uno en Alcalá de Henares donde precisamente el tema de conversación es si somos tan romanos como pensamos en cuanto a la comida por ejemplo todos estos temas de conversación son los que la cerámica también puede resolver entonces yo entonces yo que no tengo ni la capacidad ni ni el gran intelecto que tienen mis otros tres compañeros de hoy solo quería acabar diciendo que que actualmente en los bañales o sea es un es un proyecto vivo es un proyecto que es verdad que nos da la oportunidad a los jóvenes de formarnos nuestro ambiente arqueológico en la investigación Y que además está abierto a los cambios que está teniendo la propia arqueología. Yo empecé solo estudiando un tipo cerámico y en conversaciones con Javier nos dimos cuenta, leyendo y siempre en conversación con otros colegas de otras universidades y de otros yacimientos, que es algo que los Bañales goza, que es de su constante conversación con otros yacimientos y con otras universidades, nos dimos cuenta que algo nos estaba faltando. Toda la información que queríamos obtener, porque sabíamos que la queríamos, pero no sabíamos cómo, era porque nos faltaba abrir el contexto cerámico, por ejemplo. Pues es algo que hemos ido haciendo constantemente. Hemos dejado la sigilata para hacer la sigilata, la engogada, la común, la de mesa, un poco más trabajoso, pero mucho más rico en cuanto a información final. Y, por supuesto, también los Bañales, que ya tenemos más o menos conocidos las cronologías. Ahora, ¿qué queremos? Estamos intentando puntualizar quién vivía, cómo vivía, por qué pasó, por qué no pasó. Todo esto estamos intentando investigarlo, por supuesto. No voy a decir que la cerámica sea lo más importante, pero sí que es un eje más en la actual investigación de los Bañales. Y, bueno, pues eso ha sido así.